Antonin Artaud. Antoine Maria Joseph Artaud comúnmente llamado Antonin Artaud Marsella, Francia, 4 de septiembre de 1896, París, 4 de marzo de 1948, fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. Artaud es autor de una vasta obra que explora la mayoría de los géneros literarios, utilizándolos como caminos hacia un arte absoluto y total. Sus tempranos libros de poemas luego abandonaría el preciosismo poético, Decepcionado Lombiglit Slimbes, El ombligo de los limbos de 1925 y Le Pese Nerfs El Pese a Nervios anuncian ya el carácter explosivo de su obra posterior. Es más conocido como El creador del teatro de la crueldad comparese el teatro y su doble, 1938. Manifiesto del teatro de la crueldad, 1948, noción que ha ejercido una gran influencia en la historia del teatro mundial. Trabajó en 22 películas, durante los años 20 y 30, entre las que destacan Napoleón de Abel Gance y La pasión de Juana de Arco de Carol Theodor Dreyer. No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Biografía. Antonin Artaud nace en Marsella, hijo de un armador francés y de una mujer de herencia levantina. A los cuatro años de edad sufre un grave ataque de meningitis, cuya consecuencia es un temperamento nervioso e irritable, interpretado también como síntoma de una neurosífilis adquirida de uno de sus padres. El dolor físico y cierta sensación de paranoia no lo dejarán nunca y lo obligarán a pasar largas estancias periódicas en sanatorios mentales cuyo ejemplo más prolongado y trágico son los nueve años que pasa encerrado en el Abre, Villejuif y Rodez, de 1937 a 1946. La muerte de su hermana Germaine, en 1905, lo marca profundamente. Vale la pena anotar que por aquel entonces es una persona extremadamente devota. En 1914, luego de sufrir una crisis depresiva, durante sus estudios, piensa en inscribirse en el seminario. El catolicismo, pues, influye en la vida de Artaud y en su obra desde muy joven. Su influencia lo hará oscilar entre el ateísmo declarado y la devoción excesiva que se manifiesta durante sus crisis nerviosas en 1943, llevándolo a un extremo de piedad antisemita. En 1920 llega a París para dedicarse a escribir. Reúne sus primeros versos bajo el título Tratad del Ciel 1924. Dirá después de ellos que no lo representan por ser afectados, farsas de un estilo que no lo es y que nunca lo fue. A raíz de su publicación entra en contacto con André Breton, quien acaba de hacer público, a su vez, el primer manifiesto surrealista. Asume el cargo de director de la oficina de investigaciones surrealistas. A lo largo de este periodo escribe también guiones de películas y poemas El ombligo de los lindos, El pesanervios, etc. Junto con Roger Bittrak funda, en ese periodo, el teatro Alfred Harry entre 1927 y 1929, monta cuatro espectáculos. El absoluto fracaso de sus primeros montajes le lleva a refugiarse en la teoría, con lo que sienta las bases del denominado teatro de la crueldad. Aquel que apuesta por el impacto violento en el espectador. Para ello, las acciones, casi siempre violentas, se anteponen a las palabras, liberando así el inconsciente en contra de la razón y la lógica. Antonin Artaud, el teatro y su doble. En 1936 Artaud viaja a México y convive con los Tarahumaras, un pueblo indígena, para encontrar la antigua cultura solar y experimentar con el peyote. Durante una década en Montparnasse 1924-1934, Federico Cantú convivió con Artaud tanto en las visitas del poeta al atelier de Rued Lambre como en la rotonde Iledome. Tarde tras tarde hablaban sobre arte, poesía y surrealismo. En 1934 Cantú decidió regresar a México. La comunicación con Artaud y Bretón siguió y en 1936 el poeta decide visitar a su amigo. En algunas ocasiones Artaud se quedó hospedado en casa de Cantú en la calle de San Francisco, 325, en la colonia del Valle. En esa época la escuela de pintura mexicana contemporánea tenía su principal foro en la galería de Inés Amor. Artaud acompañó varias veces a Cantú a esta galería. Inés narra en sus memorias como mientras trataba la venta de obra con Cantú, Artaud permanecía en una silla inmóvil, perdido en la droga. Y es en la galería donde Artaud se relaciona con María Izquierdo. Cuenta Cardoza y Aragón en el libro Antología. Alguna vez encontré a Artaud en casa de María Izquierdo junto con Federico Cantú 1907-1989 y Luis Ortiz Monasterio Escultor 1906-1990, quizá lograron en alguna forma ayudar a Artaud en sus apremios de gran enfermo pero no sé a quién se le ocurrió que Artaud viviera en el prostíbulo de Ruth. Con los Tarahumaras uno entra en un mundo terriblemente anacrónico y que es un desafío a estos tiempos. Me atrevo a decir que es peor para estos tiempos y tanto mejor para los Tarahumaras. Antón en Artaud a su regreso de México, a principios de 1937, Artaud pasó algunos meses inmerso en el estudio de la astrología, la numerología y el tarot. Como explica Giordano Berti en su artículo sobre Artaud en Claves y Secretos del Tarot, existe una obra de Artaud, las nuevas revelaciones del ser 1937 que contiene el testimonio de un especial método de interpretación del tarot consistente en interpretar los arcanos mayores y menores como referente simbólico para las experiencias cotidianas. Un año más tarde, deportado de Irlanda, será ingresado por sobrepasar los límites de la marginalidad. Pasa nueve años en manicomios con el tratamiento de terapia electroconvulsiva acabando por hundirle físicamente. Sus amigos logran sacarlo y vuelve a París, donde vivirá durante tres años. Publica en 1947 el ensayo Van Gogh le suicide de la société Van Gogh el suicidado de la sociedad, galardonado al año siguiente con el Pricksaint BVD ensayo. En 1948 este periodo produjo el programa de radio para acabar con el juicio de Dios, el cual es censurado y sólo será transmitido en los años 1970. Sus cartas de la década de los 40, muestran su desilusión frente a tal decisión. Antonin Artaud muere de un cáncer el 4 de marzo de 1948 en el asilo de Ibrisur Seine. Las últimas palabras escritas de este precursor de teatro del absurdo, son. De continuar a fer de Moïcet en bote eternel etc. etc. De seguir convirtiéndome en ese hechizado eterno etc. etc.